Sí, ahora que se le ha cambiado el piso, está muy solicitada y tenemos la suerte que tenemos varios turnos. Por ahí, tal vez ahora con esta época de verano, ¿se incrementan a razón de lo que es el invierno? Sí, sí, se ha incrementado lógicamente por el verano, pero más por el cambio del pasto, que es un pasto sintético nuevo, que es uno de los únicos que hay en la provincia. Por supuesto, ¿cuántos es el que están encargados aquí de la canchita? Nosotros que estamos encargados de la cantina acá del predio, hace el 12 de marzo que estamos. Bien, y han visto, obviamente, un crecimiento. Sí, sí, nosotros no nos podemos quejar, nos costó arrancar, pero ahora está dando sus frutos, lógicamente estamos en temporada de pileta y todo eso, pero la gente está viniendo bastante. ¿De qué edad solicitan los turnos? No, nosotros tenemos edad de 12 años, 8 años, para adelante, hay también cumpleaños que el poste tiene su beneficio, y siempre, lógicamente, pidiendo el turno respectivo. Por supuesto. Bien, como ustedes decían, una de las tantas actividades también que es relativamente nueva son festejar justamente los cumpleaños acá. Sí, sí, eso. A la gente le queda cómoda porque el chico está como, se alquila dos horas a la cancha, al socio, y también a la gente que no socia, y mientras tanto ellos hacen la comida, todo eso, el chico está entretenido acá adentro. Si no, en general, ¿de cuántos son los turnos? Y los turnos son de una hora, y el costo de 130 pesos la hora no socio, y 80 pesos el socio, con carnet. Por supuesto, así que siempre teniendo los beneficios. Sí, por supuesto, el socio tiene, lógicamente, el beneficiado. Por supuesto, pero también está abierto a todos, eso también es importante. Sí, está abierto a todo el público donde llega. Tenemos gente que viene de Matilde, de San Jerónimo del Sauce, de Hessler, y también tenemos toda la gente acá, nosotros los tres de San Carlos. Por supuesto. Perfecto. ¿Cuál es el mantenimiento básico que se le hace al césped, que es relativamente nuevo? No, ahora con el trabajo que han dejado acá los muchachos que lo colocaron, es solamente ponerle caucho una semana, una semana cada día se le pone caucho, que es lo que es el mantenimiento de la cancha. Bien, ¿usted también le proveen las pelotas? Sí, sí, el club nos provee las pelotas. Bien, así que bueno, dentro de las tantas actividades que tiene el club, esta ha sido de gran relevancia, ¿no? Sí, sí, nosotros también tenemos la disciplina de la atención de la cancha de pádel y de tenis inglés, que también el pádel ahora está, que, gracias a Dios, la gente se está rimando varios turnos, y también el mismo teléfono, que ahora te voy a dar, y el tenis, para las tres disciplinas nos pueden pedir los turnos a nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto, y bueno, la gente por ahí quiere seguir manteniéndose en forma y bueno, tal vez alguna de estas tres actividades le sirve. Sí, por supuesto que las tres actividades, también tenemos que nos atacar, con esto a la cancha de tenis crollo, que la comisión se porta muy bien con nosotros y también está disponible para los que quieran venir. Bueno, Jorge, ¿cómo pueden hacer para comunicarse por cualquiera de estas actividades? Bueno, nosotros el teléfono acá que tenemos del club es 155-14-292. Bien. Y nosotros también tenemos el servicio de cantina, ahí yo te dejé un papel, que también hacemos cumpleaños, todo eso, con anticipación, lógicamente, que ahora estamos alargando lo que es todo, el tema de pizza, todo eso, que si alguno se quiere hacer caso de compromiso, está acá en el predio por todas las noches. Bueno, así que realmente completo, pueden venir a hacer deporte y además si no tienen ganas de ir a comer a su casa, se quedan compartiendo otro grato momento. Sí, sí, espero que vengan a probarla, que por lo menos los que vienen se van con forma.